¡Grado 4! ¡Exigimos grado 4! ¡Exigimos grado 4! Técnicos asistentes del Laboratorio Clínico Sanitario protestaron en el Parque Porras por varios minutos para exigir a las autoridades de salud que los eleven a grado 4, como lo establece la Ley 33 del 7 de mayo de 2015. Hay grupos asistenciales con dos años y están en el grado 4, cuando la constitución nuestra dice que no hay foro ni privilegio. Entonces no entiendo por qué unos sí y otros no, y es por ende que nosotros estamos en esta necesidad y esto es el inicio de lo que podrá venir porque ya nosotros estamos cansados de tantas promesas incumplidas. Aseguran que son los técnicos con más riesgos en el área de la salud. Todos los técnicos a nivel nacional, todos los que son minsa, caja, patronato, hospital de niños, incluso en el hospital del niño se les dio el grado 4 y se les paralizó, no sabemos por qué, porque esto es una percepción solo y únicamente de lo que es lo que ve el ministerio. No se están basando ni en las leyes, ni en los acuerdos, ni respetando nuestras leyes. Los profesionales señalaron que seguirán protestando hasta que las autoridades cumplan con lo que le prometieron. Con Cámara de Cristian Setúr, Yami Rivas, Next Noticias. ¡Gracias!